hola hola deco amigos somos saldo vega y rodrigo jara del blog del decorador un estudio de diseño interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precio de retail en este capítulo hablaremos sobre artículos de decoración para la cocina no de diseño de cocinas de artículos de decoración para que pongan las cositas los chiches pero es difícil la decoración de la cocina porque si no la deberá ir bien ponés magneto vamos a hablar de todo esto en un momentito más pero primero vamos con esta sección poniéndose al día siempre voy en vivo oye te cuento que ahora ya por fin voy a invitar mi cocina hace rato ya tenía esta idea de hecho lo había comentado algunos capítulos atrás en melinca y ahora ya ya tengo todos los materiales así que voy a empezar a pintarla de hecho mi plan era empezar a pintar este fin de semana y pero que emparen de la lijadora que la tengo en el campo como que ya había estado trabajando haciendo más cosas entonces la dejé allá la dejé allá antes de la que pensara la pandemia como en el verano y no me la he traído entonces cuando elige mi escalera tuve que pedir prestado una lijadora pero ahora ya no tenía la opción así que voy a esperar ya traer mi lijadora y voy a poder terminar mi cocina yo te juro yo iría todos los fines de semana, yo viviría allá a mi me de risa porque este fin de semana dije oye vas a ir para tu cabaña no me quedo acá tengo que pintar la cocina yo juraba que había pintado yo también juraba lo mismo pero en realidad cuando empecé a lijar cuando tenía que lijar dije no ni una posibilidad de hacerlo a mano lo que pasa es que ahí me enteré cuando empecé a analizar bien lo que pasa es que mis muebles de cocina están pintados con laca y el problema de las lacas es que son mucho más difíciles de poder agregar una pintura encima una opción que me dieron es como lijarla completamente que es cero posibilidad porque son demasiadas cabas de pintura para poder dejar una madera así en bruto además que las puertas no son de madera madera en aglomerado son de MDF si entonces si las dejo lijada completa iba a caer como con puro un acerrino iba a caer disparejo entonces mira ahí quería aprovechar de basar el dato porque fui a la tienda de color centro color centro están en varios lugares en santiago y creo que también en regiones y venden productos de tricolor y me recomendaron un producto que se llama galvatril que suena como un galvatrón como de los transformers y que el galvatril lo que hace es como un primer entonces tú lo aplicas y después le puedes echar la pintura y el esmalte al agua lo que quieras encima y eso ayuda a neutralizar el como se llama la laca igual hay que lijar pero no hay que lijar así quizá también podría funcionar como para melamina también funciona para melamina si claro como que es un promotor de adherencia además como que ayuda a que después la pintura que echa finalmente quede mucho mejor y así que me gustó también eso porque mira lo bueno es que te cuento como fue mi proceso yo fui a color centro y como con unas fotos porque lo que pasa es que yo tengo línea directa y con tricolor y todo pero en este caso mi amiga tricolor estaba tan ocupada y yo necesitaba así como ¡Eso es la pintura! ¡Ahora! 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 así que me dijo ya ¡Anda! me dijo ¡Anda mejor allá y pregunta! y nadie sabía nadie pensaba que tú no lo necesitabas para este fin de semana es que yo no, que yo lo necesitaba el fin de semana lo que pasa es que ahí después quedan pares pero porque yo juraba que tenía la lijadora en la casa y bueno, la cosa es que fui apoyado a buscar las cosas y le pregunté a los asesores y le dije, mira, le llevé unas fotos de los productos y le dije, mira, quiero pintar esto porque mi cocina nada más tiene varias materialidades por ejemplo, una parte tiene terciado ranurado que también tiene una laca encima yo le eché laca para protegerlo que, perdón, protegido más o menos porque igual está súper manchado y la otra parte que es MDF que está pintado y después con laca entonces está laca está laca entonces me dijeron de que lo mejor era poder primero lijar un poco después aplicar el galvatril y después le podía aplicar un esmalte al agua y sin ningún problema oye, hablando de eso yo tengo mi mesa la tulip mi mesa tulip del comedor la toda reyá la toda reyá porque es la cava y está manchada con café ya la vi ya la vi sí pero es que no fue mi culpa no sé fue un personaje fue la señora que trabaja en tu casa fue la señora que trabaja en mi casa que tengo una amiga que va a trabajar porque tiene niños entonces no puede trabajar en su casa y me pide semana por medio ir a mi casa ya y ahí es su oficina ya es como su escritorio ese ya es la típica señora que tú trabajas ahí y la saludas y hablas ahí un poco después te metís de nuevo a la oficina bueno porque a todo esto Rodrigo por elección propia no trabaja en la oficina él trabaja en su casa tú no trabajas en esta oficina ah no pues yo trabajo en mi casa en la oficina de mi casa sí sí es que porque además que claro por un tema de de concentración porque aquí tengo muchos estímulos claro es como un pajarito se distrae con todo entonces una mosca yo me veo así como no yo no estoy así no te distrae la señora que trabajas en tu casa no no porque también ella está metida en sus cosas entonces como viene ahí cuadradita pero cuando yo voy a buscar alguna cuestión ahí nos quedamos como que el minuto conversando pero después ahí como que te vuelvo así oye porque hay que decirlo que Rodrigo es bueno para conversar no es que le metas conversa a él es al revés o anda llámalo por teléfono porque tenés media hora ahí al teléfono hoy cuando yo era chico una hora conversando así pero y que todo oye tú todavía eres bueno para el teléfono yo te he visto cuando Rodrigo viene a la oficina pasa puro hablando por teléfono estoy aquí sacando todos los pañitos sucios hoy día llegaste a Cicón sí y que como sanguchito falta oye ya bueno me estabas comentando de tu mesa y la mesa es la cara hablando del mismo tema es como no sé si lo podría pintar yo porque es la cara pero está toda rellada y no me gusta mucho entonces dije ya por último la mesa es desmontable o sea le puedo sacar la cubierta pero me da como cosita y claro ese problema es enlacado porque se raya se raya súper fácil sí entonces una buena idea lo que tú estás diciendo o sea ese producto y después pintarlo ahora igual me gustaría que quedara como perfecto pero bueno no sé igual es que yo creo que probablemente se te va a volver a rayar sí lo otro sería cambiarla por una de mármol ah claro una opción barata me encanta opción barata y súper súper poco delicada sí claro anda a poner un café ahí oiga Rodrigo y usted ¿en qué ha estado? yo he estado ya bueno les cuento que yo me voy de vacaciones porque ya suficiente se me hizo chico Chile no la verdad he estado como medio estresado y esta semana es mi o sea este mes es mi cumpleaños entonces dije ya me voy de vacaciones te voy a hacer tu cumpleaños voy a hacer sí voy a ir para afuera voy a copiar la pamedía me voy a los cancunes a los playas del carmen nomás los cancunes no pero es que sabéis que pensamos en Chile buscamos buscamos alojamiento acá porque dijimos ya por último vámonos vámonos aquí dentro de Chile pero no había nada estaba todo ocupado así ocupado ocupado para la fecha estaba todo ocupado estaba todo ocupado y los lugares que no están ocupados están con otras etapas entonces no podéis llegar no podéis ir y si vas lugares que tienen cuarentena por ejemplo y si vas no podéis salir porque por ejemplo dije ya por último vamos cerca de no sé Puerto Varas y para poder después irnos alrededor pero Puerto Montt Chiloé está con cordón sanitario que está bien pero le asusta mal a la cosa así que sí en el norte también entonces ya así todos podrían decir ay pero Rodrigo ¿cómo te vas a ir? ¿te vas a ir a contagiar? y toda la cuestión la Pame Díaz lo hizo y se hizo el PCR y no le pasó en nada ya tú vas a hacer la misma de la Pame Díaz y tengo una mía que todo y van a estar con Pablo van a mostrar en sus historias toda su vida amorosa igual que la Pame Díaz con Jean-Philippe no queremos ver eso también ahí toda la historia igual me dio miedo eso oye igual no es por mala onda pero a ella le llovió todos los días todos los días dijo me voy a ir a Santiago a tomar sol porque le llovió todos los días así que bueno temporada huracanes temporada huracanes ya pero después dije por último nos dan todas las comidas van a estar encerrados pero ahí por último vamos a estar encerrados viendo el mar sí pueden ir a puro comer y a tomar sí me encantan esos hoteles que tienen como que tú dijiste que tenían como un bar en la habitación sí pero a ese mismo hotel voy de esa misma cadena ya pero vas al mismo hotel no no a otro hotel a otro hotel porque bueno igual la idea es poder cómo elegir hoteles porque uno de repente es como que así por ejemplo acá en Chile también o sea cómo eliges a dónde irte y todas las cosas obviamente respetando ahora hay dos temas que tenés que ver primero la calidad del hotel y segundo si acaso tienen todo este tema como sanitario que esté como cubierto y que tengan buenos comentarios de eso ¿cachai? entonces es súper bueno buscar los comentarios ahora yo busqué en estas páginas de hoteles yo busqué en estas páginas de hoteles o sea despegar booking y todas esas cuestiones y me metí a los hoteles y tenían como comentarios pero el problema de esos comentarios es que son filtrados después caché primero elegí un hotel ya nos costó con Pablo elegir un hotel a dónde nos íbamos a ir y todas las cosas y elegimos otro hotel ya la ventaja es que busqué también hoteles que tenían con cancelación gratuita puede pasar cualquier cosa X que uno no sabe te puede enfermar de que tú pandemia tenéis que cancelar la cuestión entonces buscamos la web ya con cancelación gratuita y los comentarios eso es pero fundamental primero obviamente cuánto es lo que vale el lugar donde vas si vale si es como no sé si es como muy fancy entre comillas pero muy barato hay que sospechoso 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 entonces claro vimos los comentarios de estas páginas y yo le creía estos comentarios especialmente porque eran como había algunos hoteles que no tenían comentarios recientes ya entonces dije ah si no tienen comentarios recientes que onda el último comentario fue en marzo dije ah no esta cuestión fue después de fue previo pandemia fue previo bla 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 entonces dije ah no esta cuestión es media rara no ha comentado nadie no ha comentado nadie y no hice nada de 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 esta cuestión ¿cachai? entonces dije raro ya me metí ya elegimos el hotel super bien y después se me ocurrió y dije ah voy a buscar este hotel para ver que tal que puedo hacer que se yo y tripadvisor y tripadvisor te metías así comentarios de ahora así onda de noviembre gracias pero pebre 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 así pero mal todo mal que tenés que caminar mucho que 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 los restaurantes dicen que son todos limitados y no que el precio que tú compraste tiene que tener otro precio que se yo entonces yo que como pero como si se supone que es uno el inclusive pero claro es uno el inclusive pero solamente para una cosa no para todo no es todo todo no es todo 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 no es todo el inclusive ya y fue pero pucha la cuestión y que se yo y estaba el hotel de la cadena que yo había ido la última vez que es la cadena riu y y cachai que después ya porque no no lo contraté porque dije no tiene comentarios actuales pero en tripadvisor si tenía comentarios actuales y estaba bien bueno entonces dije ay ya filo me voy a este cambié cancelé la otra porque como se puede cancelar y a este también se puede cancelar si después después otra opción te voy a cancelar de nuevo hasta el mismo día del viaje entonces dije ya bueno filo y cambié esta cuestión y son claro tuve que buscar también el tema de la habitación que habitación es porque hay habitaciones más caras que otras pero hay algunas habitaciones que no sé porque que te dan así como opción a piscina privada que se yo y es como pero es lo mismo ¿cachai? entonces como que suben 500 lucas de repente o 300 lucas o hay algunos que son un poquito menos de 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 subida pero te dan como ciertas cosas que son buenas entonces esas cosas yo creo que hay que darse cuenta el tipo el tipo de la cama o de repente la cama siempre es como onda ya si tú querés ir una de estas cuestiones para los caribes extra grande extra grande lo más super lo más lejos posible claro extra grande tomar y descansar también lejito que eres tú bien lejito y lo mismo me ha pasado acá en Santiago o sea cuando yo estaba aquí viajando aquí en Chile lo mismo ¿cachai? o sea busco también el tipo de la cama por ejemplo la última vez que les comenté cuando fui a Pichilemon que la cama era como media regulé que no más pero como el espacio estaba como bien entonces eso es súper bueno ver en los comentarios es como es como comprar quizás productos de repente como cuando uno compra el producto tiene que revisar los comentarios bueno lo mismo en los hoteles lo mismo en los hoteles el lugar donde vas también los mosquitos o no sé si tenía actividades no tenía actividades entonces igual fue pega que al final después lo resolvimos y nos vamos a ir a las playas del campo que entretenido igual no viene su viaje muchas gracias igual le dije a una doctora que es amiga mía porque igual yo con temor te lo digo con mega temor me dijo no te preocupes N95 te vas con dos capas y la cuestión te ponía otra te ponía otra doble mascarilla doble mascarilla te ponía una careta y chao listo bueno suerte con eso ahí después nos cuentas cómo fue tu experiencia cómo me va oye vamos a ver algunos comentarios que nos han dejado en youtube y parte con Claudia Pino Cominetti que dice hola mi mamá se va a cambiar de casa a departamento y como va a tener que deshacerse de muchas cosas he tratado de mirar los muebles pensando en cambiarlos pero no soy muy creativa si me llevé una mesa que usaré de tocador la quiero pintar pero no se ve bien de qué color que la tinta había pensado en gris o azul pero no sé salud pero yo creo que cuando uno va buscando inspiración de color lo mejor es buscar una foto de referencia y mi interés es maravilloso para eso porque tú dices así como ya ven quiero no sé un tocador azul y de repente vas a ver y vas a decir no en realidad no quiero eso o vas a verlo así como ah mira en realidad esto como que se parece a mi habitación o tiene como los colores de mi habitación entonces podría funcionar y yo creo que es una muy buena referencia para saber realmente qué color quieres sobre todo si te cuesta un poco visualizar cómo va a quedar tu espacio bueno te pasa de todo de hecho en arquitectura también te piden hacer como visualización de cosas porque uno o sea la rueda ya está hecha oye Daniela Jara dice hola Decoamigos tu prima otra prima más si salimos tantos si dice hola Decoamigos nos escucho siempre y este capítulo en especial estuvo muy práctico justo estoy restaurando algunos muebles y me han servido mucho sus consejos además de lo entretenido y agradable que es escucharlos los felicito sabes que mucha gente cuando publicamos este podcast me mandó fotos por Instagram diciendo así como miren lo que hice miren lo que hice yo compartí algunas historias en las que nos etiquetaron pero muchísimas personas mandaron fotos de sus proyectos y como habían renovado sus cosas como habían pintado y me encanta la motivación muy motivado full motivado Soledad Galleguillo dice hola lo escucho en Spotify pero me metí exclusivamente para dejar los mensajes y lo lean jajaja desde que los descubrí los sigo y he aprendido muchísimo siento que han incentivado mi interés en el diseño de interiores y francamente han creado un monstruo porque cuando voy mi visita o mi mamá compra cosas yo no muy amiga no oye creo que debieras evitar el composé bueno agradecerles por la autenticidad y los generosos por compartir sus conocimientos me encantaría tener una lucas como para que decoren mi beba nuevo estilo glam mientras esperando el libro la biblia del blog así que alito pongase Mateo y dale nomás jaja abrazos chicos sigan así oye yo perdón pero perdón pero yo voy muy adelantado en el libro en otra persona te viste atrasado yo estuve adelantado y yo estoy atrasado y tú vas adelantado don rodrigo no le he mandado nada a la editora solo quiero decir eso pero tengo cosas por o sea el otro no le había mandado pero yo estoy de los atrasados ahora sofía belena álvarez dice hola chiquillos me encanta el podcast la verdad es que no importa cuán extenso sean los capítulos me río mucho con ustedes y se me hacen súper cortos me sentí muy identificada ahora porque me voy a cambiar de casa pronto y justo mi papá me regaló un baúl hermoso que es una reliquia familiar lo bueno es que ya la había mandado a renovar ahora se ve impecable con historias y más encima la mando a poner ruedas por dentro para que no se vean justo pensaba en ponerles como mesa de cetro así que muchas gracias por la apreciación porque confirman mi decisión un abrazo son mis gurús muy buena idea si a mí me tincaba pero no lo dije me tincaba pero me tincaba estrella flores dice hola nada que ver con el tema del post pero la música después no suena muy fuerte más fuerte que su micrófono para que ponga más cuidado para la próxima y sí hubo un pequeño lema de edición en el capítulo anterior y queda la música en la parte de esta sección de comentarios que es demasiado fuerte pero no se preocupen que no va a volver a pasar me encantan y con mi marido siempre decimos amiga no nos reímos y nadie entiende el chiste igual que Aldo nos compraba un terreno 1,8 hectáreas oís que grande y yo tengo el diseño de la casa hecho por mí soy dibujante y tiene puestos los artefactos y muebles para que nada quede nadando en el espacio espero que cuando la decore quede muy linda le enviaré fotos obvio que en unos años más jajaja que hubiera pobreza saludos yo quiero verlo me encanta cuando la gente comparte sus proyectos especialmente cuando lo compartan así estaba cuando los de conmigo me comparten el antes y el después me canso Daniel Leiton dice hola me inspiré con el podcast y reciclé unos cajones de fruta que pedí en la feria gratis maravilloso porque necesitaba unos maceteros y estaban muy caros y pandemia pobreza muéstrenle a usted le hice caso e hice comprar imprimante en el comercio de la casita me discriminaron por ser mujer me dijeron que no existía y me miraron bien feo como diciendo tú no sabes el patriarcado de esos lugares de hombres no me agrada sigan siempre igual y no cambien nunca me hace mucho reír cariño a ambos oye sí sí pero bueno viste en Colorcentro ahí sí que lo ayudan y lo asesoran sí y seas hombre mujer a mí sí es que me carga eso que yo siento que en estas tiendas grandes verdaderías grandes tiendas del hogar como que la atención que dan es bien genérica que no te pescan mucho es muy poco personalizado y de repente si uno quiere algo un poco más más especial mejor que como estas tiendas especializadas por ejemplo como Colorcentro una tienda especializada en pintura sí ahora ojo que el tema de la discriminación no es porque ser mujer a mí también me han discriminado quizá por ser gay yo creo que bueno ser discriminación en todos lados María Paz sí hola de comigos les cuento que hace poco lo descubrí y no he parado de escucharlos me encantan lo escucho todos los días y me mato de la risa por escuchándolo en el trabajo esta vez quería pedirle ayuda las con mi novio estamos por recibir nuestro departamento y no sabemos por dónde partir para empezar a decorar ¿qué me recomendarían? gead besos a los dos te recomiendo escuchar uno de los primeros capítulos del podcast donde hablamos como cómo planificar una renovación en casa donde damos todos los pasos ahí para poder hacer la transformación y no equivocarse porque de repente por ejemplo yo creo que lo más típico que uno hace es como partir por pintar y en ese capítulo dijimos que pintar es lo último que hay que hacer y es lo mismo que elegir algunos muebles también o sea primero hay que buscar inspiración después buscar qué cosas sí qué cosas no qué vas a hacer tú qué vas a hacer tu marido no es nada llegar a ir a comprar no pues amiga no pues vaya a buscar vaya ahora mismo y después escucha ese podcast y después se devuelve en YouTube Daphne Hidalgo dice hola chicos los conozco hace poco y estoy poniéndome al día con todos sus contenidos que amo quisiera de su consejo por favor mi dormitorio está pintado de color blanco pero una de las paredes es de madera con barniz igual en el cielo del dormitorio sumándole a ese con un closet de madera cuando lo mandé a hacer lo amé pero ahora lo veo muy amigano soy arrendataria me arriesgo pintando la muralla en el closet ni si te soy yo obvio obvio además que el blanco la ventaja del blanco es que es neutro entonces después todo el mundo después cuando queda en la embarrada pinta blanco yo de hecho ayer le respondí a YouTube y le dije pinta mira y al final los arrendadores generalmente tratan de hacer todo lo posible por no devolver el medio de garantía te van a decir no es que mira que hay una manchita y pintar esta manchita me cuesta 300 lucas y todos nos quedan como y el aseo a pesar de que tú hagas aseo no es que tengo que contratar a una persona y me cobra 120 lucas por hacerlo y además que todos los precios son mega inflados lo hacen para no devolver nada si pues la plata ya se la gastaron ya hace rato yo también ahora es como no Firo sabes que lo dejan en la casa así nomás me arreglo con esa plata y esa plata está perdida esto pasa con 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 tus experiencias porque tú contaste que en el forno siempre pasa lo mismo si siempre pasa lo mismo siempre me dicen no déjalo pintado así nomás porque yo siempre pinto pinto en mi departamento entonces está como bien entonces es como que me dicen no déjalo así nomás y se va a rentar y va sé bonito eso es cierto siempre bonito es mejor sí bueno vamos ahora al tema de la semana y vamos a hablar sobre los artículos de colación para la cocina ya porque queremos ver cómo poder dar estos detallitos que le dan como el toque personal sin que se vea como recargado yo creo que una de las cosas más comunes que he visto es cocinas que tienen así como ¡pah! una explosión de cosas y queremos un poco darle aquí como tu tips así como muy decorador en el forno de cómo ustedes pueden decorar para que su cocina se vea linda como para la foto pero práctica para usar en el día a día ahora igual es un trabajo tú mismo comentaste que tú tenías una cocina abierta y igual es como entonces sí hay que tomarle harta atención a esto porque mantenerlo limpio mantenerlo bonito es un trabajo que hay que hacerlo todos los días es que por ejemplo en mi casa que sé cuál es mi problema es la pobreza no tener lavavajillas la de a Córdoba me preguntó un día me dijo oye tengo un espacio ¿puedo ponerle lavavajillas? por supuesto revisamos por supuesto se lo compró le costó un punto entrarlo lo mostraba en su historia y después ahora hace poco me escriben me dicen fue lo mejor de la vida haber tenido un lavavajillas te juro porque la suciedad se esconde de verdad hay un antes y un después y tener más lavavajillas y en mi casa no me cabe porque no tengo espacio para ponerla pero si Dios quiere y todo funciona voy a tener una casa nueva después donde voy a tener lavavajillas y una cocina enorme pero ahora no me cabe entonces ¿qué pasa? nosotros tenemos que juntar muchas entonces es muy práctico para mantener el orden lavavajillas no lo tenemos en la pausa pero en realidad la daríamos puesto así como cosa número uno para poder mantener la caserranada lavavajillas ¿por qué? porque uno guarda la losa sucia en el lavavajillas hasta que la llena ¿ya? se llena y ahí tú lo programas además que lo puedes dejar lavando en la noche o sea yo tengo lavavajillas entonces bueno yo igual ocupo nada de cuestiones las lavo igual porque tú cachaste mi cuestión de lavado Rodrigo tiene un lavacopas como lavavajillas muy rascalín muy pequeño bueno esa cocina no traía ni siquiera cajones para guardar para guardar cubiertos no tenía nada yo era como yo tuve que mandar a hacer un mueble para eso y claro es enano entonces tenía el espacio de lavavajillas bueno pero tiene el espacio de lavavajillas debería darte con una piel en los dientes entonces bueno quería comenzar por comentarles como primero cómo decorar espacio de almacenamiento a la vista porque yo creo que muchas veces la gente dice como que ah mira es que no tengo tanto espacio por ejemplo para poner muebles colgantes entonces pongamos una repisa el problema es que tener repisa no llega ni a ponerle cachureo encima por ejemplo si quieren guardar losa les traten de que la losa sea ojalá por ejemplo en tonos neutros o todo del mismo color o todo en la misma paleta de colores por ejemplo yo tengo no sé unos tazones rosados como que por ejemplo mi cocina en la cabaña es todo medio pastel entonces tengo como cosas en esos tonos y funciona bien ya lo otro por ejemplo también que es práctico es tener frascos los frascos son maravillosos yo tengo frascos en mi repisa porque a mi me faltaba espacio claro entonces yo puse dos repisas arriba tengo puro frascos todos de la misma onda o sea son todos muy parecidos son de vidrio todos de vidrio y tienen una tapa plateada todo yo he visto que venden también unos en casa idea que son de plástico a mi esos de plástico me gustan más bien como para por ejemplo para guardar la despensa pero una despensa cerrada me parece bien pero no son tan decorativos para tenerlos a la vista es como tener los tuppers encima ya como que se ve desordenado pero por ejemplo tener frasquitos de vidrio incluso mira yo una vez compré unos re baratos en el líder que costaban como 9,90 esos típicos frascos de vidrio con tapa metálica blanca muy sencillos pero en el fondo funcionan bien incluso por ejemplo uno puede ponerle etiquetas arriba por ejemplo para poder taggear que es lo que tiene cada cosa si es que no te acordáis porque hay cosas que uno así o sea por ejemplo yo tengo en esto tengo harina tengo quinoa que en uno no tenía nada tenía como lenteja y casi no hago o sea lenteja la tengo tengo una cuestión de poroto y esa la transforme en lenteja porque poroto yo no uso mucho entonces puse quinoa entonces igual tú cachai más o menos qué tipo de productos hay pero mira yo igual creo que es bueno etiquetarlo porque yo voy a confesar a lo que me pasó a mí yo tengo en la caballa tengo es que yo en mi caso no tengo almacenamiento a la vista tengo todo cerrado o sea no tengo una parte después les voy a contar eso pero en la caballa tengo como estos frasquitos y tengo uno con mate ¿ya? un frasquito lleno de mate porque a veces tomamos mate pero viene viene a lo lejos lo digo bueno por mate yo te tengo muchos mates ya entonces un día estábamos allá y mi suegra estaba cocinando y le echó mate a la carne para liñarla porque pensó que era orégano ya y el mate y el orégano se ven muy parecidos entonces por eso que realmente conviene etiquetarlas para que a veces hay cosas que se parecen como por ejemplo yo he visto gente que tiene como no sé mucho bicarbonato ¿ya? bicarbonato pero el bicarbonato porque el bicarbonato se usa para limpiarlo sí pero el bicarbonato tú lo ves y la harina y se ven iguales o se parecen más a la maicena a la también porque por la textura se parece mucho a la a la harina de no almidón de maíz bueno pero si tú ves frasco con cosas blancas sí tú pensás que harina cualquier cosa ¿cierto? tú pensás que harina sí o droga no sé harina yo no sé dónde has estado tú entonces por eso que es buena idea poner la etiqueta yo lo trabé hace muchos años compré una etiqueta en Cacideas que todavía sigo teniendo frasco con esas y me han durado perfecto y también uno puede imprimirlas de hecho venden etiquetas como para la impresora imprimible súper buena sí sabes que pensando en el tema de esto del orégano yo creo que pasa más cuando son aliños porque los aliños por lo general como que cuesta identificarlo a mí siempre me cuesta la cúrcuma con la otra como se llama que también amarilla el curry el curry como que me cuesta identificarla no sé cuál es cuál entonces como que digo ya y lo huelo y digo ya está cúrcuma la leche a loco no mal dice Rodrigo por eso es importante la etiquetita o el orégano con la albahaca pero también se parece mucho como la la macamoría entonces como que tiene como el mismo como todo igual entonces se te confundis claro entonces realmente tener etiquetitas pequeñas ayudaba a darle orden ahora volviendo con el tema del almacenamiento de la vista la idea es que no es saturar ya no podemos tener la revisa llena de cosas porque si no se ve como demasiado hay que dejar cierto aire entre medio a no ser que seas con ella chura y tengas un estilo más maximalista claro claro y que tenés que saber cuáles son cuál ¿sabes cuál? me gustó harto una idea que dio la Paulina Cocina que que ella tiene como con caras de artistas como el ejemplo Michael Jackson Marilyn Monroe de verdad recomendando eso espérate es que me voy a tanta risa yo lo encuentro tan choro porque para ella es como ya le voy a echar Marilyn Monroe ya sabe cuál es yo lo encuentro divertido pero yo jamás tendría más ordinaria en mi cocina por Dios discúlpame pero es que lo encontré tan chistoso ya pero si no va a tener a la vista cosas no podés tener ese tipo de cosas a la vista no podés tener como no sé primero no podés tener nada en su frasco original a la vista ya porque se ve parece supermercado o parece almacén de barrio más bien ahorita que cuando uno va al almacén de barrio es así como el típico almacén de barrio como el de los 80 me pasa el rinzo por favor me pasa el rinzo exacto se ve un poco así bueno si ustedes quieren de verdad que su casa se vea de revista porque uno puede vivir como quiera pero aquí nosotros estamos dando el consejo para que su casa se vea de revista y para eso por ejemplo que es muy buena idea es traspasijar todas las cosas yo no tengo nada de su empaque original y por eso que después me hiciera confundir el mate con el orégano yo si tengo cosas en el empaque original pero tengo guardas las tengo con día con día no se ve pero las cosas que están a la vista están todas las cosas originales todo lo que está a la vista tiene que estar como tiene que estar lindo de hecho hay una hay un hashtag en instagram que se llama chelfie ya que es como selfie pero de repisas como chelfie y selfie junto chelfie ya entonces pueden buscarlo porque van a encontrar un montón de inspiración para decorar sus repisas porque esto es un arte esto de organizar las cosas a la vista si ah y lo otro que yo quería contar de almacenamiento a la vista es que yo tengo un mueble de copas y vasos y que lo que hice ahí fue como ya vamos a simplificar esto y tengo solamente copas y vasos transparentes traslúcidos ya entonces como que se ve blanco como que tú lo estás cerrado se ve blanco no tengo vasos que sean de color no a mi me gustan a mi me encantan de hecho el otro día te iba a comentar fuimos a H&M home y tenían bueno se viene full tendencia así como muchas copas de vidrio tinteado por ejemplo como verde botella muchas y también y lo mismo la verdad lo mismo en todos los retail lo mismo pero es que está muy de moda usar los vidrios de color ya y sobre todo por ejemplo copas como y vasos como con harta ornamentación ya no como lisos yo creo que la tendencia va muy para allá sobre todo harto verde botella que el verde botella igual venía ya como muy de 2019 pero sigue full esta temporada y por lo que hemos por lo que hemos visto es lo que se viene en las nuevas colecciones o sea en verdad me encantan esas cosas yo me acuerdo haber estado en un viaje y quise traerme algo así pero era pero era hace muchos años atrás pero en cosas antiguas de hecho las cosas antiguas sí a mí me encanta muy acnupo sí a mí me encantan ese tipo de copas así como antiguas si no no es que se vea antiguas lo que pasa es que igual las antiguas son caras y es muy o sea si quieres encontrar como varias son caras ya a veces por ejemplo si uno encuentra como una especie individual por ejemplo puede ser que en la empresa Bio Bio o incluso en unas ferias uno puede encontrar realmente como copas o cosas así antiguas pero encontrar ahí una y la gente la vende barata porque es como una ¿cierto? pero ando a encontrarte un juego de seis porque ahí sí que te pegan el palo yo me acuerdo en el galpón de los reyes este que está en la esquina de Balmacea con Brasil vendía mucho tipo de cosas así pero carísimo por ejemplo un juego te puede costar no sé 200 lucas pero claro porque son obviamente cosas únicas yo o sea bueno y por otro lado también por ejemplo si ponen estas como losa y ese tipo de cosas y no saben qué color poner el blanco es la solución eso es cierto porque de repente como que la gente dice ay qué color le pongo y toda la cuestión ay esto es como mucho y si uno quiere dejarlo como a la vista el blanco de verdad es la solución de hecho yo creo que en general yo daría ese consejo si no sabes qué color ocupar ocupa blanco incluso puede llegar al extremo de que tengas todo blanco y cuando tengas todo blanco y te aburra de repente ahí le agregas toques de color cierto como que después va en la otra capa como los mugs así como en las tazas como en cambio y las tazas de otro color y el resto todo blanco en verdad como que blanco igual funciona súper bien oye otra cosa es qué poner sobre la cubierta de la cocina y esto yo creo que es para todos porque muchas veces y yo he visto muchos me declaro culpable también tengo muchas cosas sobre la cubierta yo no tengo espacio para dejar cosas entonces me cuesta guardarla los elementos tengo una cafetera que yo creo que va a tener que regalar es que bueno yo creo yo ahí quiero decir una cosa nos falta espacio sobre la cosa eso es lo básico tengo una cafetera por ejemplo tengo una cafetera que no la usa nunca que no la uso nunca está detrás de la puerta entonces no la veo nunca claro además que tú usas Nespresso también exacto yo uso la Nespresso eso entonces tengo esa cafetera que es una cafetera que es industrial de esta típica muy gringa muy gringa de hecho en Estados Unidos todo el mundo tiene cafetera así como los tenemos al bidón ellos tienen cafetera porque todo es puro café puro café entonces yo tengo de esa cafetera pero por lo general también tengo una prensa entonces por lo general uso más la prensa que esa cafetera entonces esa cafetera la uso tarde mal y nunca aprovecho de preguntarte porque yo igual había pensado para el quincho de la cabaña había pensado una cafetera de esa pero tú te la paso pero tú no la ¿por qué no? es que no la uso porque la encuentro poco útil yo estoy solo si no estoy con Pablo claro para una persona solo o con Pablo es mucho es mucho el café que sale porque porque no vale la pena echar café y tener una tazita además que tú tomas a ti a Rodrigo me gusta el café pero el cortito como una taza chiquitita e intenso bien intenso así que tú te quedas así como no, a mí no me pasa es sin azúcar ¿no te pasa eso? yo te tomo con dulce los cafés es matarlo es como echarle coca cola al vino hacer un licor de ave claro no a mí me gusta con el dulzante pero bueno cada uno con su gusto entonces tengo ese producto tengo eso que en verdad me ocupa espacio ahí podría dejar otra cosa o nada o nada claro dejar otra cosa o nada de hecho que si utilizo de hecho yo creo que eso es que pensar porque mira típico que yo sé que alguien está pensando en su casa ah es que la tostadora la uso todos los días ya yo digo está bien pero estás todo el día tostando pan o solamente come en la mañana por ejemplo yo a mí me gusta tener el hervidor ahí porque lo uso siempre además que tomo mate y tiene la cuestión como que estoy todo el rato con el hervidor entonces el hervidor me queda súper incómodo porque está el tostador que el tostador es gigante pero ese tostador va abajo ya le encontré un espacio entonces ahora ya está guardado ya y entonces es mucho más espacioso o sea es mucho más grande es impresionante porque de verdad cuando uno quiere cocinar tener espacio libre es súper importante y esa es la diferencia de hecho me pasa a veces que como que que en mi casa tenemos problemas a la losa entonces a veces yo llego así y es como miro para todos lados y digo ¿dónde cocino? y agarro como despejo como un pedacito y digo ¿ya quién? y mi cocina igual es grande mira viste tú también tenías el mismo problema de todos no pero es que mi problema pero mi problema es por la cantidad de losa sucia ya por don alto losa sucia no yo no lavo en mi casa usted ya sabe Aldo Aldo no lavo yo no lavo y no lavo y cuando lavo yo he grabado videos cuando él graba todos me molestan todos me molestan dicen ¡ay va a llover! Aldo está lavando es que yo odio los odio como dijo la Luli odio lavar me carga me carga lavar entonces pero por ejemplo nosotros en mi casa dividimos tareas y mi señora lava y yo hago otra cosa por ejemplo yo guardo yo tengo que sacar la losa la guardo la pongo en su lugar en la escordanadita como siempre bueno otra cosa que bueno ya dijimos electrodomésticos no lo ideal es siempre guardarlo y dejarlo justo innecesario cosas que se utilizan por ejemplo el hervidor que esas cosas de repente se usan mucho a mi lo que me molesta por ejemplo yo he ido a la casa de mi amiga tiene lleno de mamaderas y es como ya pero si la usas siempre y tiene una cuestión para secar la mamadera y otra cuestión y bueno está lleno de caruchico entonces en verdad como que tiene que tener esas cosas pero que tiene mucho y yo digo pero que se ve desordenado se ve súper desordenado además que los germanes ahí que entran y meten cuestiones ahí a los niñitos es que no debían estar encima de hecho uno no debía tener nada encima yo creo que mira lo que yo perdono es por ejemplo ya ya el hervidor acepto el hervidor porque tú también y porque también cuando uno lo usa mucho yo por ejemplo cuando estoy trabajando en mi casa así métale té así como que una hora té otra hora pasa una hora más té y así yo digo yo digo mi pobre el el ¿cómo se llama? el hierro no creo que es lo que te hace mal la teína sí te hace mal para hay algo que no te hace bueno como una cafeína todo lo mismo uno tiene que tomar agua nomás yo tomo también harta infusión como cuando estoy en mi casa tratando de infusión para que no sea tanto té porque yo te tomo al cuerpo no le hace muy bien yo te tomo harto mate no yo también el mate tampoco no te hacen bien yo te tomo harto mate y te tomo harto café entonces la Nespresso te juro que es como que la uso a cada rato o sea como que tomo tanto Nespresso como por lo menos una o dos o tres tazas de café que es malo porque no podías tomar tanto café tampoco claro pero bueno otra cosa que sí se podría tener son frutas claro yo creo que como bowl con fruta eso eso se ve bonito y es decorativo y es útil de hecho incluso sabes que es muy práctico porque te invita a comer las frutas sabes que yo antes no lo usaba no tenía frutas porque yo soy re malo para frutas pero ahora como que me obligué a comer frutas entonces tengo frutas ahí por ejemplo el plátano lo compro bien verde para que duren para que duren y a mí también me gusta el plátano más verde no me gusta tan tan amarillo no me da asquito entonces no tampoco es ultra verde porque eso son para otra cosa no el mío es como verde medio amarilleno pero entonces me lo como porque está ahí lo veo entonces lo mismo con la manzana también la veo las palta compro palta para poder así como que se maduren entonces las voy tocando entonces igual se ven como bonito igual es algo útil útil y yo uso esas cosas entonces no es como que vaya a comprar para bonito nomás no no y además sabes que le da un toque fresco como que tener frutas tener como ejemplo flores o plantas cosas así como cosas vivas le da también un toque fresco a la cocina entonces también es decorativo y es funcional por ejemplo cosas que uno la estaba ocupando por ejemplo sabes que también he visto que queda muy bonito cuando hacen arreglos como con alcachofa alcachofa con palo en agua precioso pero eso que lo hacen como más como planta si mira me gustaría hacer uno como con con apio voy a hacer una regla así floral con apio hay personas que he visto que pueden por ejemplo el perejil el cilantro yo lo he hecho queda súper bonito y además que cuando tú compras yo por ejemplo he comprado en la feria hace mil años que no había la feria pero alguna vez he comprado en la feria y con raíz en la feria entonces tú después le lavas la raíz para que salga toda la tierra lo pones por ejemplo en un vaso de un florero con agua y el cilantro el perejil dura muchísimo tiempo en el agua de hecho en el refrigerador se empieza a poner feo se pone feo sí entonces bueno que eso también podría ser una opción de tener algo bonito fresco y ya también útil sé que me gusta también el tema de las frutas pero puestas como en estos no canastos pero tipo torta pero tan lindo tan bonito además que tenés dos niveles de fruta entonces también podría hacer como una decoración ahí muy bonita con productos que uno gusta usa además que con los niños los niños por lo general cuando ven las cosas dicen ah ya la voy a sacar me voy a comer hoy quieres una manzana sí mira y la lavas y chao sí es muy bueno así que en realidad básicamente eso es lo que uno puede poner sobre la cubierta todo lo demás hay que guardarlo y si uno dice es que no tengo espacio entonces amiga te sobran cosas revisa bien si esa olla que te costó carísima la usa realmente o la tienes como para una vez al año porque si la tienes por una vez al año mejor deshazte de ella como que en realidad uno no debería tener cosas para usar una vez al año sí sobre todo si el espacio es poco sí como que hay que tener de verdad lo esencial lo que es funcional para el espacio y dejar por ejemplo yo realmente he realizado y a veces casas que tienen como no sé 14 sartenes tú decís como paquita no usa tantos sartenes como hay uno yo ocupo yo ocupo tres ocupo el wok uno de uno mediano y uno pequeño el pequeño va a hacer los jueves en la mañana el otro va a poder cocinar y el wok también también lo usó hasta que el rodillo come verduras salteadas sí me gusta el pato qué sé yo así pero tuve en algún momento tuve una arrocera y la arrocera la regalé y dije esta cuestión no la uso nunca me ocupa espacio no la uso nunca y el arroz prefiero hacerlo porque no hago un arroz gigante aparte que nunca le encontré nunca le encontré el punto entonces era como para mí era estrés para mí era estrés entonces dije si para qué voy a usar esta cuestión la regalo se la regalé a mi alma no me acuerdo de que se la regalé bueno y esta gente que tiene las ollas inteligentes como la Thermomix hay personas que le gustan ahora pero no si me parece fantástico y si tú ocupas eso y cocinas en eso desate todas tus ollas para qué esta cuestión como que realmente uno empieza junta, 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 junta y yo creo que nos hemos metido realmente en esta sociedad de consumo como que tiene más y más y más cosas y a veces cosas que no son necesarias y de verdad que a veces hay espacios que son mínimos y están llenos de cachureo que no son necesarios en el fondo si tú en una cocina chiquitita no podís querer tener 50 mil ollas o vaso o copa lo que sea porque en el fondo hay que tener como los jugos necesarios yo en ese sentido creo que hay que ser minimalista y el verdadero minimalismo no es tener todo blanco como canihuez es como tener los jugos necesarios que uno necesita realmente para su vida lo que necesita sí realmente realmente que tiene 50 mil productos para poder cocinar y compra todo afuera es como ¿para qué? ¿para qué tiene tanta tanta cosa? lleno de condimento y lo que más es pide rapi a mí me gusta mucho la Paulina Cocina porque tiene un 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 progreso o sea como una cuestión en YouTube que se llama como manual de supervivencia y hay una cosa que dice la primera cocina y son las cosas fundamentales que necesitas para tener una cocina y de repente cuando uno está recién viviendo junto no sé se compra llena de cuestiones la olla gigante el set de olla y es como no mija si vas a usar con suerte una no vas a usar dos vas a hacer ya dos cuando mucho pero vas a usar dos no vas a usar el set entonces te sale más barato de repente comprar las dos te gastas en una buena olla en vez de comprar el set que al final vas a usar dos mira eso que tú dices es súper típico de hecho yo por ejemplo aproveché que tenía unos puntos de una tarjeta comercial y dije ah voy a canjear un juego de ollas y canjeé unas ollas y la ocupé para la cabaña además que ayer no necesito tantas ollas entonces lo que me llevé fue solamente una ollita mediana dije ni muy grande ni muy chica como mediana está bien cierto y un sartén grande pero no es sartén con teflón sino como sartén como de acero inoxidable por ejemplo cuando uno quiere hacer como algo más más para las personas y dije y con esas dos estoy no tengo más y tengo además como un sartén con teflón para por ejemplo para hacer huevo cosas así que se pelan y listo y como que con eso basta si es que Pablo tiene su cocina tiene solamente lo que necesita no tiene estos juegos de ollas y tiene como porque se deshizo de ellas al principio se deshizo completo de ellas y dijo yo necesito un sartén tiene sartén quería el wok y al final lo usa N entonces fue como ya le regalaron el wok listo el wok y tiene dos ollas una un poquito más grande y la otra más chica nada más y el resto se deshizo porque dice no lo ocupo no si eso pasa de hecho que es lo que yo he visto por ejemplo algo que voy a poner en evidencia a mi mamá porque ella lo hace que guarda cosas en el horno ya y es como porque no le queda no le queda espacio para guardar entonces mete algunas cosas en el horno y que pasa que después cuando yo me acuerdo que cuando yo era chico realmente mi mamá iba a cocinar algo en el horno y era como tenía que sacar ollas ollas y fuentes y moldes todo estaba en el horno y después lo tenía que dejar encima para poner un queque y después lo sacaba y después tenías que guardar todo en el horno y era porque todas esas cosas no tenían otro lugar tú sabís por mi mami para qué para qué pero voy a contar algo que me pasó con ese tema del horno ¿qué te pasó? que terrible la otra vez hace como un mes más o menos estaba en la casa de Pablo y dije ya voy a hacer una cuestión al horno y la voy a dejar encendida un poco para poder que se precalentar y tenía puesto el tostador ahí se me olvidó y la cuestión se derritió el mango y te juro del terror por eso no guarden cosas no guarden cosas en el no no lo guarden por favor igual a Pablo le falta espacio para el almacenamiento y el tostador él lo usa harto pero no tiene donde guardarlo porque los cajones son chiles pero no tiene donde dejarlo entonces le falta un espacio para ese producto ahora sabes que yo también coincido con Pablo en ese punto en que el tostador es difícil de guardarlo porque es sucio porque en el fondo como que tiene tisne y todo entonces si tú lo guardas por ejemplo con las ollas después lo sacas y te deja todo tisnado ya porque ese tostador de pan que es una cosa muy chilena que no venden en ninguna otra parte del mundo pero uno no puede vivir sin él pero hay personas que dicen ¿cómo hago un arroz sin tostador? yo hago arroz sin tostador yo también hago arroz sin tostador pero pero hay gente que es como que no yo he visto mucha gente como chilenos viviendo afuera que es como por favor necesitan un tostador además que son re malos entonces duran muy poco sí pero ¿sabes qué? a mí por ejemplo me ha salvado el tostador de pan ese por ejemplo cuando estoy en el campo como que a veces se corta la luz allá se corta la luz tupido y parejo y el tostador de pan siempre salvo porque ¿sabes qué? yo además que compro pan que este viene como en bolsa que viene para acá para terminar de gocerlo entonces ahí en el tostador maravilloso hay personas que hacen hasta cuestionarios de parrilla en el tostador no sí ponen así como las verduras esas como doradas así como de parrilla tostador y te funcionan maravilloso las churrascas ahí ah para las churrascas obvio para hacer pan para hacer pan maravilloso sí tostador sí oye ahora yo quería comenzar sobre otro tema ya como bien técnica supongamos que tenemos todo despejado ¿cierto? de hecho yo le haría ejercicio hagan el ejercicio despejen despejen su cocina saquen todo todo lo que tengan encima todo lo que quede a la vista sáquenlo y vayan viendo como ya como que es lo que realmente puede ir como para llenar todo espacio ¿ya? y hay un espacio que se genera que se llama espacio negativo que es el espacio que queda vacío de salpicadero ¿ya? porque por ejemplo no sé si tú tienes como cerámica blanca vaya a ver que se ve pero peladísimo y por eso la gente empieza a llenar de cosas sí le pone como cosas cosas y yo creo que yo creo que principalmente la mayoría lo hace como porque no tienes más espacio para guardar es como ya pongámoslo aquí encima nomás donde cubo pero por ejemplo aquí en estos espacios negativos entonces hay maneras de llenarlos por ejemplo una de mis maneras favoritas es poner las tablas de cortar ¿ya? y lo estaba viendo yo para hacer esta pauta estuve revisando el libro de Miri Henderson porque este libro te cuenta así como todos los tips y si además decía por ejemplo ya poner tablas de cortar pero no una varias ¿ya? y eso se vea todo muy gourmet porque una persona que si tú eres chef tú tenés varias tablas no tenés la tabla exacto y es verdad porque por ejemplo o sea yo igual tengo dos tablas yo tengo seis no es que yo no uso tantas no tengo tablas para queso yo tengo dos que son como decorativas una que te pisa y que la uso nunca y tengo otra que en realidad es como de picoteo y que las tengo puestas encima y que son como decorativas ya las tengo ahí porque se ven bonitas tengo dos más que son de tengo dos de vidrio ya y tengo una que es como para la carne y otra que es para los de hecho una debería tener tres una para la carne para los vegetales y para los pescados o para los pollos no sé sí o sea la Paulina cocina de mi oye dale con Paulina cocina supérala 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 una churra que Paulina cocina no Virgina de María pero que la vive el producto nacional Rodrigo nunca he visto que comenten sobre las tablas de cortar carne no lo tienen aparte la conida churra que corta solamente con un cuchillo entonces no corta como con tres cuatro cuchillos no saben para qué son y bueno yo tengo también otras tablas tengo dos tablas de cortar que son que me regalaron que son parrilleras y sabes que y las parrilleras la diferencia que tienen es que tienen como un bisel en el borde porque cae jugo entonces eso la cortina y no se te chorrea no a mí no me han regalado nada yo tengo dos tres tengo dos que son como que uso normalmente que es una de plástico y tú también tienes una decorativa igual que yo ah que me la regalaron y chiquitita una de Wisconsin que es como es una muy bonita que es como que tuviera un un relieve un relieve como de la playa una playa no es de Wisconsin no pero no lo digo si tú tienes una chiquitita igual que yo ah verdad viste que tienes malas tienes escondidas no tengo escondidas es que esa esa es para los quesos sí puede ser de picoteo pero esa yo por ejemplo bueno ya pero por ejemplo yo creo que una buena manera de llenar este espacio negativo es poner las tablas de cortar sobre todo escogen tablas bonitas ya no tablas así como yo tengo una bien ordinaria pero la tengo escondida porque es de vidrio y tiene como unos tomates ordinaria unos tomates impresos detrás ordinaria esa tabla no se la mostraría a nadie pero yo me encanta la amo pero es fea se la tengo escondida y mis tablas bonitas las tengo ahí encima de hecho me dio mucha risa porque tengo una tabla de pizza que no hago tanta pizza en mi casa pero la tabla como está puesta ahí en el en el sector de la cocina se ha ido tiznando un poco con el fuego de la cocina entonces me encanta porque se ve como muy así como que tausá tausá pero como que si yo estuviera haciendo pizza todas las semanas y no no yo no tengo de pizza porque encuentro que para qué es que es para bonito no pero si pero para qué si ahora lo que pasa es que tú puedes cortar con cualquier tabla si lo que pasa por ejemplo es que hay tablas que son como 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 que no funcionan para ponerlas como decoración para llenar el espacio porque me gustan las tablas porque las tablas son altas entonces te ayuda a llenar este espacio negativo el otro día por ejemplo andábamos comprando accesorios y encontré una marca de tablas de cortar estaban súper baratas y tenían un toro gigante impreso y dije la tabla está preciosa la material el color todo excepto que tienen este toro entonces jamás la pondría en la cocina porque es como que ponerle la marca ahí de la una marca entonces la casa no debería tener marca pero ojo que siento que de repente igual las cosas también son decorativas pero tienen que ser funcionales de lo que habíamos hablado entonces claro por ejemplo si van a poner una tabla grande como la de pizza que yo no tengo pero porque yo no hago esto pero quizá una tabla de pizza también podría servir para poder hacer estas tablas gigantes con hartas cosas cuando recibe gente de picoteo de picoteo que las tablas de picoteo son súper decorativas pero además son funcionales sí claro porque también bueno o sea por ejemplo una tabla de picoteo no debía ser la tabla donde estás cortando carne no ya por un tema de higiene no 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 es una tabla para picoteo pero por ejemplo como tú dices es buena idea o de repente sabes que por ejemplo va a servir una empanadita sí también entonces uno las puede ocupar entonces puedes tener como algo que sea de verdad decorativo y funcional sobre el espacio de la cocina ya y además la gracia que tiene esta tabla de cortar es que no sé pues tú ocupan dos centímetros tres centímetros entonces no te están quitando espacio realmente para trabajar simplemente como que te llenan el espacio vertical del salpicadero sí y especialmente a mí me gusta ocuparlo de la parte donde está la cocina donde están como los quemadores porque esa parte siempre es más alto por la campana ya porque las campanas tienen como una cierta por normativa tienen que estar a cierta distancia si tú las pones muy bajas terminan quemándose entonces o te pegan en la cabeza o te pegan en la cabeza o no succiona bien exacto pierden entonces tienen que estar a una distancia no me acuerdo bien cuánto es pregúntes tú que son como 75 centímetros ya sí son como 70 centímetros se supone pero la cosa es que realmente los muebles de cocina es parte más bajo que eso entonces siempre queda como un espacio mucho más alto y se genera un espacio negativo en esa zona entonces realmente una tabla la tabla de cortar es muy buena idea para llenar ese espacio sobre todo en tabla grande otra cosa que también yo uso harto es por ejemplo los frasquitos cuando uno tiene estos frascos cuando uno tiene repisas ponen un par de frasquitos que también te permite poder tener un espacio de almacenamiento pero además también ver alturas entonces pueden haber uno más alto otro más bajo con algunos productos claro ojalá frascos grandes cosas que podamos llenar bien este espacio como para las pastas porque si no de repente has visto que a veces ponen como puro frasquito chiquitito estos frasquitos como condimenteros y se ven entonces igual se sigue generando un espacio negativo ya que el espacio vacío que queda que otra opción más me gusta a mí también como un contenedor con utensilios de cocina ya por ejemplo vamos a poner como estos cucharones de madera como este tipo de cosas que son útiles por ejemplo para tenerlos cerca de la cocina por ejemplo para revolverla la olla no sé o para poder después sacar escurridor como este tipo de cosas tener un contenedor que haga eso hace que se vea bonito ahora yo he visto tanta gente que realmente como se compra este que es de todos los colores como color arcoíris ya y a menos de que tu cocina sea un arcoíris se ve como chancho en misa ya entonces mejor irse por algo neutro yo por ejemplo tengo uno que son como todos de madera precioso medio inútil pero precioso para decorar yo no soy tan fanático de no tener cosas como solamente para decorarlo o sea por ejemplo a mí no me gusta mucho tener esto porque siento que se ven desordenados pero porque mi cocina es como rara así como que no sé yo no le pondría eso pero sí podría ser si es que lo van a poner por ejemplo esos de madera que igual lo podéis usar quizás hasta cuestiones ¿tú dónde guardas ese tipo de cosas? en un cajón es que me gusta que esté guardado me gusta que esté guardado porque no sé porque no parto lo que pasa es que igual tu cocina no es tan de fotografía digámoslo ya estamos hablando en el fondo si ustedes quieren que su cocina se vea así como de revista ya obviamente usable para el día a día también porque no estamos diciendo así como oye ponga no sé un elefante que son cosas que se deben ser funcionales y decorativas lo que pasa es que mi cocina como es cerrada entonces como que no le tengo esas cosas como para decorar nomás pero tu cocina que es abierta tú necesitas ahí tener esas cosas es que claro mi cocina se ve de todos lados entonces me gusta a mí otra opción que a mí me gusta mucho para poder llenar estos espacios es poner ramitas naturales por ejemplo si uno tiene árboles en la casa realmente cortar alguna ramita y te ayuda como a ver ese toque verde y alguna zona eterna de hecho aprovecho a contar el dato de el Ruscus ya lo he comentado otras veces pero sabes que yo tengo una rama de Ruscus que lo compré en el terminal de flores las compré en enero de este año todavía la tení todavía están verdes todavía están verdes para que vayáis cachando tiene una parra ahí ahora no nunca enraizaron no nunca enraizaron solamente ¿y cómo siguen verdes? pero no sé son eternas son eternas así que si quieren como si quieren comprar follaje y que les dure para toda la vida el Ruscus están disecadas las cuestiones pero verdes están verdes nunca secaron porque por ejemplo yo he usado muchas veces el eucalipto que también se ve bonito y todo pero el eucalipto se seca ¿cierto? y cuando está seco igual se ve lindo ya porque mantiene el color pero el Ruscus está verde y está como vivo que raro no entiendo cómo están eternos y no echa raíz no echa raíz no ahora otra opción es por ejemplo si ustedes quieren echar raíz poner plantita ¿cierto? sacar una patilla de planta y ponerla ahí nosotros por ejemplo hemos hecho con lirata con mala madre con un montón de plantas así que no puede ser con el lapotos con la potos que la Eugenia Lemus tenía ahí potos en su baño y puesto en un por ejemplo en un frasco con agua en un florero con agua dan raíces perfectamente yo por ejemplo para lirata lo puse y tú también en un florero pero que fuera cerrado ya porque al lirata no le gusta tener luz en las raíces tengo dos tengo uno en un en un florero cerrado y otro en un florero abierto ya ¿está igual? estén igual están igual en raíz es que mi mami pero tienes tú no tiene tu mamá yo no tengo yo no tengo pero es que yo siempre vi a mi mamá que tenía estas cuestiones así transparentes y era como oye pero si estas plantas no sirven igual igual lo enraizan igual igual no sé cómo pero está es el toque verde es que no todo el mundo no todo el mundo lo tiene oye otra cosa que bueno espérate terminando el tema de cómo las plantas yo creo que ahí también aplicaría poner las verduras estas como lo ah sí que también hablamos ¿cierto? eso dura menos pero igual dura pero igual te sirve otra cosa que también puse una vez albahaca incluso la albahaca llegó a florecer llegó a florecer y bueno y un dato la albahaca cuando florece se muere entonces uno le corta la florecita sí y con eso le puede extender la vida sí de hecho eso pasa en todas partes así como la florecita de la albahaca tú le cortas con el dedito bueno es que todas estas plantas florecen y mueren entonces por ejemplo pasa con la lechuga con todas están en el fondo como que florecen semillas y se mueren qué mal nosotros así como pobre planta así como que no sigue produciendo sigue produciendo pero mira si se cae la semilla en tu cocina créeme que no van no van a hacer ninguna cosa en el piso 25 no va a crecer nada oye otra cosa que se puede poner en las cocinas son cuadros me encanta creo que además que adornan mucho sirven también como para poder rellenar estos espacios que son como medio grandes de repente hay casas que tienen como estos negativos que estábamos hablando pero son gigantes es como todo un muro y tú que hay como pucha que puedo poner ahí de repente hay como solamente como un muro por el otro lado está la cocina y hay un lado que es solamente como especie de pasillo y no tiene mueble no puedes poner mueble porque no te da el espacio entonces aquí queda ahí queda libre entonces una buena idea poner un cuadro y yo tengo una una amiga no que quiero decir por favor por favor no usen cuadros de cocina cocina en cocina uy siento que es tan básico es como cosas de baño cosas de playa en el baño uy pero mira incluso incluso acepto más las cosas de playa en el baño que no sé pues que ponerle por ejemplo cosas de baño en el baño por ejemplo como una cortina de baño que tiene como que no sé que tenga por ejemplo como monitos como de confort pero por ejemplo lo que cargan es como como por ejemplo cuando ponen como unos cuadros así que dice así como cosas de cocina cocina que tiene utensilios de cocina o que de repente tiene como fruta verdura siento que es como que no o sea está bien es una cocina y ya se sabe no hace falta poner arte que sea relativo al tema para que uno sepa ah es cocina y sabes que quiero comentarlo porque muchas veces las personas creen de que porque cocina hay que poner cosas de cocina y por favor no lo hagan se ve básico se ve básico si se ve como poco pensado es como ya cocina en una cocina si no hace falta que hay poca cocina para que uno entiende que es una cocina para tener un plato de tallarines ahí no en cuadrado para decir oye si me gusta es como otra cosa bueno que no es precisamente un accesorio pero que también deberíamos decir que también es amiga no son los listeles ah si los listeles son unas franjitas cerámicas que tienen como unas cosas pintamanos pintamanos supuestamente porque son más impresas hoy en día y que tienen como motivos de cocina ya así como que las joyas como que las frutas si es muy amiga no se usó mucho en los noventa muy todavía hay gente que no lo usa si hay gente que opega que opega en los noventa siempre lo quiso entonces como es como el guitarra que todo el mundo siempre lo quiso el típico ese de los noventa de que todo el mundo lo quiso ya la metí ya si todo el mundo lo quiso ya fue no los listeles ya fueron o sea con la cantidad de revestimientos que hay hoy en día a andar ocupando cerámica blanca con listeles no amiga por favor supéralo supéralo por ejemplo en cuadros pongan lo que a ustedes les guste así de amplio elijan lo que a ustedes les gusta ahora si ustedes me dicen me gusta la cocina no es que a mi lo que más me encanta pero por gusto de cocina en el living eso me parece disruptivo como si te encanta la cocina ponlo en el living ponlo en el dormitorio para soñar y con la pastayola ¿sabes qué es lo que me pasa? que hay personas que dicen pucha ¿qué cuadro puedo poner? porque no sé que bueno y eso hablando de todo no solamente de la cocina sino que de todo dicen ¿qué cuadro puedo poner? y si pongo esto le vendrá y todo el cuadro y lo hemos dicho muchas veces los cuadros son súper personales uno puede poner si a ti te gusta efectivamente si a ti te gusta la cocina y la quieres poner en el living bueno hazlo es tuyo es tu espacio además que permite poder también tener estas imágenes que a ti te van a parecer mucho más interesantes a mi me parece más auténtico porque en el fondo si lo digo por ejemplo poner una frutera con una manzana es que siento que eso se ve como se ve genérico se ve como que en el fondo esto es fui al Sodimac y compré cualquier cosa que tenían de decoración de cocina y le puse eso lo primero que encontré ya no se ve como pensado no se ve como que realmente uno le haya puesto la intención de querer decorar la casa y eso es lo que nosotros buscamos porque si están escuchando este podcast no es porque ustedes quieren poner la primera cosa que se le encontraron en el camino literal literal oye otra cosa que a mí me parece que también de verdad que hace la diferencia es un dispensador es que yo tuve dispensador de jabón mucho tiempo y se me rompió en uno de plástico y después no tuve dispensador de jabón y era dispensador de jabón y había otro que era de detergente y los dos se me rompieron porque eran de plástico las cuestiones se tenían que caer yo no sé qué onda las cuestiones que ya filo y dejé como un par de meses bastantes meses sin nada y te juro tenía como el solamente el el cuestión este para el detergente muy rascas tenía el detergente ordinario pero no importa y hasta pandemia yo no tenía no tenía donde sabes que lo que estás reconociendo aquí es que realmente tú no te lo ocupas tanto por tu cosa espérate no no si espérate y que lo que hice era para mí era como tan urgente esa cuestión que no lo hice de flojo nomás pero era como pucha necesito y hace poco compré dos y cualquiera pensaría pucha pero tiene que ser de alguna medida especial cosa para que no yo compré una jabonera compré dos jaboneras una de un color y otra de otro color una amarilla y otra verde no una amarilla ¿tú usas lavalosa y crema? ¿qué usas? no lavalosa y jabón 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 de mano tengo jabón de mano y tengo lavalosa ya entonces compré dos uno para lavalosa y otro para el jabón de mano ya y te juro que fue como volví a mí volvió a ser lo que era y no necesitas comprar este típico porque venden en otras partes y uno dice no por ejemplo para lavalosa tiene que ser para lavalosa grande transparente con la cuestioncita para la esponja no uno puede usar cualquiera cualquiera que le funcione cualquiera que le guste yo ahora como tuve la experiencia del tema de esta cuestión de plástico compré uno de losa entonces tengo dos de losa ahí son distintos entonces además que la cocina la uso yo o Pablo o a veces mi tía entonces al final es como todos sabemos cuál es cuál entonces es mucho más fácil pero te juro el jabón de manos ahí es la solución mira a mí yo en realidad encuentro que no hay nada peor que tener el frasco de lavalosa si yo lo tuve especialmente y era horrible has visto ese frasco de lavalosa a confesar en la oficina teníamos uno muy lindo y lo quebraron y ahora tienen un frasco el frasco el ordinario el ordinario el recarga el recarga pero que es como de un litro yo te juro que cada vez que voy allá me da articaria y es porque es la recarga la recarga que es como de un litro entonces primero es pesadísimo porque tú quieres como echarle un poquito y como que pesa y sabes que lo que yo tengo también es una de estas como jaboneras que se la tengo hace mucho tiempo que es como una especie claro que eres una jabonera y yo pongo la la esponja me encanta entonces tengo como tres cositas que son de baño pero no uso en la cocina de la esponja para poder poner el jabonera que ya nadie muy poca gente usa jabón de barra y yo sé que hay gente que todavía si tú todavía ocupa jabón de barra jabón tipo sanato tipo no me mandan la explicación googlelo lo que es tan asqueroso cuando me lo contaste jabón tipo sanato pero nadie lo usa entonces me gustó la idea de ocuparlo para poner la esponjita ahora otro tip si ustedes tienen como ¿qué pasa? que se empiezan a juntar muchos frascos entonces ya como que te queda el paraíso de los frascos encima entonces por ejemplo pueden poner todo en una bandejita que funciona como contenedor y hace que no queden ahí como toda tanta cosa ahí desperdigada ¿sabes que de repente la gente empieza a buscar bandejas por ejemplo de decoración dice no nosotros ponemos bandeja y busca en decoración y las bandejas no siempre están en decoración a veces estaban en cocina o en baño entonces hay que buscar las bandejas en esos lugares especiales y además que todos los objetos sirven para cualquier parte por ejemplo estábamos hablando de cosas que son de baño pero las usamos en la cocina y las bandejas no necesariamente tienen que estar en la parte de baño hay otra cosa que yo encuentro que es horrenda y que siempre está en la cocina que es el dispensador de agua ¿qué hacer con el dispensador de agua? es que bueno yo tengo un dispensador de agua pero es el té que es como de que es té como de jugo ese tengo y que es como bonito yo también tengo ese y que a mí me parece que es una opción que se ve como mucho más integraba porque no son esos típicos botellones azules horrible incluso yo he visto de esos como botellones que son así de estos azules que le ponen así como dado vuelta con una con una tope que es de como de cerámica que es bonito el tope cerámica pero no tienen la botella es que lo que pasa es que lo feo es la botella no es la parte de abajo entonces como que le pusieron color en arreglar el dispensador pero no suelen el problema de la botella que es fea nosotros una vez hicimos una cocina que la cliente quería tener el dispensador tenía que tener la botella así o así entonces hicimos un mueble especialmente para guardar esto que es soportar el peso y todo y es una muy buena opción como tenerlo escondido porque no son bonitos si yo lo he visto también en personas que lo dejan como debajo de como de en puertas en vez de tener como un espacio libre o sea dejan un espacio libre le ponen puertas y ahí ponen esta cuestión eso es práctico que creo que es mucho más práctico y la opción que tenemos nosotros que Rodrigo y yo tenemos en nuestras casas que son estos botellones de vidrio grande con tapa metálica así como como que se ocupan por ejemplo para hacer ponche o agua saborizada pero uno grandote y le echas agua adentro entonces es mucho más fácil y no se ve tan feo como los de plástico yo lo voy rellenando ahora no tienes el agua fría ni nada por el estilo pero a mí me carga el agua fría a ver que yo escuche que se hacía que se hacía es un agua fría fría no sé quién pero yo a mí igual no me gusta verano me gusta a mí no sé que no me gusta el agua con hielo pero me gusta el agua fría como sale en la máquina es igual me gusta eso pero yo yo te sueño con tener un side by side que tenga que tenga así como para poner las vasitas y que te salga el agua filtrada eso soñaba bueno hay unos elementos que son filtrados también que tú puedes poner por ejemplo en la al lado de la grifería ya y que el motorcito va debajo y que hace el filtro completo eso es lo que van debajo de la grifería son como estos sistemas dosmosis inversa y me encanta porque como va escondido debajo no y tiene como y tiene como y sale una llavecita pequeña y tú le traes agüita y si no tenías side by side es una súper buena opción además que digámoslo o sea el agua el agua esta en botellones igual el agua filtrada claro bueno otra cosa que también es importante tener ojo es la grifería porque la grifería digo siempre que es como la joyería de la cocina si cierto a veces yo he visto que en casa como por ejemplo uno llega y está arrendando por ejemplo como en tu caso ya que llegas y hay la grifería que venía ya que es muy genérica porque se echa a perder rápido porque digámoslo o sea las construcciones usan por las cuestiones genéricas es que es muy claro algo barato en realidad como para que le gusta a todo el mundo pero en realidad no le gusta como nada y sea la casa que sea el barrio que sea sí entonces una buena opción es cambiar la grifería ustedes pueden por ejemplo una grifería dorada de cobre negra hay tanta opción hoy en día oro rosado también he visto rose gold me encanta entonces uno puede cambiarlo y la verdad es que es súper fácil lo puede hacer uno mismo y si no te animas o como que te da miedo el tema del agua llamar a alguien que la cambie y de verdad que no sé toman 5 minutos es súper fácil cambiar una grifería es muy fácil yo cambio un montón de veces bueno en mi casa la he cambiado muchas veces porque como que hemos probado la grifería y de repente como que la grifería no la pongo así como no cuesta nada sí yo también tengo una grifería en mi casa o sea yo también me llevo la grifería aunque no la riende la cambia y después cuando te vas no hay que ver de cocina pero en el baño también como que me llevo la ducha teléfono me la ando llevando para todas partes andas paseando la ducha teléfono es que me gusta la mía es que ya más que Rodrigo es gitano no sé primera vez que duro tantos años en una casa sí ya voy para los tres bien nomás de todo sí muy nomás oye otra cosa son las vasijas de madera que creo que se ven tan bonitas y bueno que también igual son un poquito delicadas sí incluso de frutera quedan muy lindas sí pero yo creo que claro hay que tratar de cuidarlas hay que cuidarlas pero se ven súper lindas es como más o menos lo mismo los utensilios también de madera que también son súper delicados tienen que cuidar lo que yo creo pasa es que la madera le agrega mucha calidez y textura a cualquier espacio no es solo como una cosa funcional sino que también como que ayuda como a ser como más cálido el espacio sí a mí me gusta pero por ejemplo hay una que es una madera como no es teca pero es como eucalipto ¿eucalipto? no sé pero es la que es bien clarita que venden igual en todas partes y es muy genérica pero se le entra hongo muy rápido o se honguea muy rápido sí depende de la madera sí a mí me gusta por ejemplo esto es que se ven como bien rústicos casi que lo con un cincel con un cincel me encantan eso es que en el galpón de los reyes yo vi muchas así carísimas carísimas joven pero linda poco promocionando poco promocionando lo que pasa es que tienen mira en el galpón de los reyes tienen cosas muy bonitas y bonitas pero que son nuevas hechas que parezcan antiguas ya y las que son de verdad antiguas te da en cuenta el título porque valen el doble o el triple que lo que valen las otras me acordé porque ahí vi recién ese mismo comentario lo vi en un capítulo de Sabrina la bruja adolescente de estas antiguas que me salen así como en Jesús en serio de los noventas y era así y salían así como en las tías estaban haciendo un mueble nuevo como antiguo ya y es lo mismo que lo venden es que Chavichic es muy de los noventas sí pero viste sigue ahí sigue ahí oye y otra cosa que también quería comentar es sobre el paño y cocina ya porque a veces hay unos paños y cocina que todos estos valían pero 100 pesos ordinario y a veces todos quemados además que de repente esos paños de cocina tienen como motivos demasiado feos así como estos motivos así con colores de cocina como que tienen como por ejemplo una gallina o un huevo o la frutina pero hay algunos que tienen unas flores y que tienen unos colores extravagantes así que tú que hay como pero por qué quién es el diseñador de este tipo de cosas estos colores así como contrapuestos estos colores así que son fuertes el paño y cocina no tiene que ser así necesariamente ¿sabes qué pasa? que yo creo que estamos tan acostumbrados de repente a ciertas cosas que asumimos que ah es que esto es obvio casi como que todo el mundo tiene esto y no amigas hay muchas más opciones y opciones como mucho más sofisticadas ya no se trata de que queremos que una casa se vea pituca queremos que una casa se vea de revista ya y de revista de repente implica por ejemplo poner un paño cocina más lindo yo he visto unos que se ven así que se ven como de lino que nunca fueron de lino pero se ven como y le dan como mucha textura me gusta mucho como se ve yo debe reconocer que tengo varios paños de cocina casi todos son como texturas que se ven como muy nice y los lavo igual bien seguido porque hay personas que tienen el paño cocina eternamente y ya las cuestiones van así como que tú las miras y vas al otro lado y las miras y se ven todos todos lúcidos o el paño a mí personalmente no me gusta secar la loza me carga no me gusta no me gusta secar la loza porque el paño cocina ya te queda húmedo sí bueno yo igual en mi casa tengo hartos entonces lo que voy a hacer es que también los cambiamos seguido y después se humedece chao como que lo lavamos a mí me da como asquito así es una tontera mía pero sí a mí es que la verdad es que yo por ejemplo cuando hay luza lavada yo guardo oye pero que opináis de estos paños de cocina que tienen motivos así como por ejemplo navideño que el otro día bueno hice el amigo de navidad entonces preguntaron así que opinaba sobre eso y en verdad como que vi cocinas de navidad que se veían súper lindas pero es como poquitas cosas es como poquitas cosas por ejemplo también como el viejo pascuero gigante ahí con los guantes del viejo pascuero también todo ahí a la vista es como ya ahí te fuiste al otro lado sí yo creo que en los textiles por ejemplo hay cosas navideñas que tienen como un estampado de estrellitas chiquititas así como ya cierto como que algo que sea como sutil pero cuando es así como que hay unos que tienen como unos manteles que tienen como unas cosas así como unos dibujos que parecen papel de regalo tienen el árbol de navidad el viejo pascuero no una escena completa como con 20 personajes encima de colores trabajantes sí no exactamente eso no oye otra cosa que también debería haber en la cocina son alfombras yo sé que hay muchas personas que dicen pero como una alfombra que es asqueroso se va a ensuciar todo bueno hay alfombras que sí efectivamente son para ensuciar sí si la verdad es que no le pasa nada yo por ejemplo tengo una persa pero persa compra ahí en internet nomás ya y está impeque o sea la verdad es que obviamente no es una alfombra es una alfombra que tiene como hartos colores manchas de colores entonces en el fondo la alfombra pasa a piola como que aguanta todo y saben porque a mí me gusta mucho uso de la alfombra siempre en la cocina es porque recibe las gotitas de agua que caen entonces no se genera barro yo antes me pasaba que de verdad que cada vez que alguien lavaba la losa barro había que trapear barro sí porque se ensuciaba así por hoy en día como que ya no usamos zapatos tenemos zapatos distintos de adentro y de afuera pero sirve para la humedad cuando caen estas gotitas de agua así funciona super no es que se ensucia mucho entonces pero tienen que escoger ciertas alfombras como por ejemplo que tengan algún patrón con colores que ayude un poco me voy a poner una sombra blanca ahí de cuero ahí en el suelo blanco no no bueno y yo sé que a ti no te gustan que son las de pvc no son de pvc no 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 me acuerdo ¿cómo se llama? vinílico vinílico sí a ti no te gustan vinílico te cargan pero Pablo tiene una de vinílico bien bonita que también tiene alto color y creo que funciona bien son como más cortitas yo sé que tú no las recomiendas Rodrigo personalmente yo las recomiendo encuentro que funcionan bien para la cocina porque hay personas que lo ocupan en el vinílico ahí sí que te digo que no no o en el dormitorio lo ponen en el dormitorio en la cocina o lo ponen en la terraza no ahí sí que te digo que no pero en la cocina encuentro que es piola cuando es cocina cerrada quizá bueno yo no voy a decir nada porque si no me va a poner terrible origen no si todo el mundo ya sabía que yo sí opino con eso porque lo he visto en función increíble que sea de bonita me gusta bueno vamos ahora a nuestra sección favorita Metinca esta semana la metinca las lámparas colgantes y las terrazas siento que las terrazas de departamento de qué bueno o en otras partes siempre son tan feas son fome le ponen las típicas que son como ya lo entiendes de exterior unas metálicas así que son como para la humedad pero feas feas y hay lámparas colgantes que son de terrazas son de exterior son mucho más lindas de repente hay de chimbarongo style mimbre siempre mimbre siempre o que son por ejemplo de metálicas que también son de exterior y colgantes creo que son mucho más bonitas es que yo creo que hay que atreverse porque yo he visto más lámparas colgantes como en terrazas de casa pero en departamento me parece súper bueno y bueno y yo he visto bueno ponen hasta ponen hasta ventanales en los departamentos entonces para adentro desde el ventanal para adentro o sea desde el balcón para adentro es tuyo y ahí tú puedes poner esas lámparas y creo que también se va mucho mejor yo me acuerdo una vez decoramos una terraza en un departamento que estaba ahí justo en en Kennedy al frente del Hyatt al frente del Hyatt en ese lugar donde corría mucho viento entonces la cliente me dijo que la lámpara tenía que ser muy pesada porque si no la lámpara iba a estar ahí botando rebotando contra los vidrios porque es un lugar muy abierto entonces de verdad corría mucho viento entonces pusimos una lámpara de fierro pero pesadísimo de fierro atrusco sí y sabes que quedó súper linda también entonces yo creo que hay que atreverse cuando uno tiene un espacio por ejemplo arriba de la mesa del comedor hay que poner lámpara o arriba de la mesa de centro también al final la idea es que este tipo de lámpara que no te molesta el tránsito obviamente si te molesta el tránsito no pero a mí me tinca como para lugares como un poquito más grande que tengas una una balcón sí la paracol me gusta bueno yo quería a mí me tinca las escuadras de fierro para poner repisa explícate ¿has visto las típicas repisas que en el fondo muchas veces la gente las pone flotantes me gusta ponerlas con escuadras quiero poner con escuadras y estuve buscando porque están estas típicas como de Ducasse que son como ya como básicas que son unas cuáles son unas como que hay blancas y negras ya que es como una L ay que son horribles que son unas cuestiones blancas así que tienen como un palo o hay algunos que ni siquiera son como una L ni siquiera tienen un travesaño es una L nomás ya y bueno la cosa es que estuve buscando porque quería poner para el quincho quería poner una repisa porque vamos a tener una parte de almacenamiento abierto entonces encontré en Mercado Libre hay un montón de gente que vende revisa así que de hecho me compré una así que y bueno había una espectacular en el rey también la venden en el quincaillería el rey también vende muchas escuadras que son como medias así rústicas como para una onda más industrial o quizá también una onda rústica y son preciosas incluso es que encontré unas de fierro forjado así como que parecían como de casa antigua y dije que líneas pero igual eran caras ahí también la venden había unas soñadas pero valían 20 lujas cada una y yo listo 8 igual es harto y las que compré me costaron 5 cada una barato si y de fierro y gruesa firme porque también ah y lo otro que me gustó es que las que yo compré decía que por ejemplo soportaban entre 40 a 50 kilos cada una es importante porque hay entre 40 y 50 kilos quiere decir que va entre 80 y 100 con 2 exacto si pongo 2 si y si pones 3 en el fondo ahí uno va multiplicando pero es una buena referencia para que porque siempre nos preguntan y donde encontrar está así yo por ejemplo me mandé a hacer unas para las repisas que puse en la cabaña pero claro no están a la venda así que no es tan fácil mandar a hacer una pero encontraste puedes encontrar si yo encontré en internet ahí habían varias en mercados libres con 1,5 cuadra yo también bueno como ya les comenté en el rey también encontré yo vi vi así yo me acuerdo que tuviste un dato una vez si también en una el 10 de julio con mi cuña maquina con mi cuña maquina cuando empieza hay dos hay dos ferreterías al lado de una farmacia la primera ferretería tiene muchas también de escuadras así como tú comentas buenísimo sí súper bueno vamos a ver a la sección los favoritos de todos de comigos amiga no bueno y ya se habrán dado cuenta que la amiga no esta semana va a tener relación con la cocina y es tener la cocina llena de cosas sin espacio para cocinar súper amiga como ya este capítulo fue de la verdad que esto es amiga se digna quiérete un poquito y limpia tu cocina sí limpia tu cocina eso además que se llena despeja tu cocina además que se llena de grasa en esas cuestiones y todo entonces hay que tratar de mantenerla ahí sin nada y para poder espacio para cocinar no como donaldo que dijo que tenía que correr un pedacito y ya todo lo tiró ay pucha es que a mí me falta o sea que me falta un acharito no tengo no lo tengo acharito no sé nada bueno y una amiga así sería tener espacio suficiente para preparar las cosas no es posible que tengas que andar corriendo quietos para poder andar cocinando te quería hacer un pedazo de pan y no podís tener que andar corriendo todo sí tenés que hacerlo en la mano porque no hay espacio para apoyar un plan en esa cocina o termináis usando la mesa de comedor también y bueno chicos esperamos que les haya gustado este capítulo sí síganlo en nuestras redes sociales arroba blog decorador y como siempre suscríbanse para recibir todas las notificaciones cada semana en spotify apple podcast ibox y youtube y en youtube dejen nuestros comentarios que los leemos sí así que nos veremos la próxima semana nos vemos chau 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 chau